te dejo mi instagram y mi discord abajo en la descripción muy buena gente, nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a Salas Games, bienvenidos a DayZ y hoy os vengo a presentar el nuevo servidor que voy a abrir en PC, no lo voy a abrir en otras plataformas porque no hay crossplay, así que de momento vamos a conformarnos con PC os voy a explicar más o menos cómo va a ir el servidor, mi idea es abrir un servidor donde predomine la supervivencia, así que vamos a poner supervivencia hardcore, va a ser muy complicado sobrevivir para que la gente no se aburra, porque cuando conseguís ya el objetivo que es tener una base, tener ciertos alimentos, tener ciertas armas, pues la gente ya como que se pasa el juego y se aburre, así que vamos a mantener la actividad en el servidor con esta supervivencia hardcore y aparte vamos a hacer bien las cosas, una cosa que he notado yo de los servidores es que la gente se cansa muy pronto del PvP, es normal ir por ahí por el mapa, por cualquier ciudad y que te atraquen y te canses, porque es que eso al final cansa, así que vamos a predominar el rol, todo el mapa va a ser totalmente PvE, no está permitido matar a nadie ni robar de momento, más adelante quizás si lo añadamos, pero de momento no, o sea que no se puede ni matar a nadie ni robar, pero sí que habrá ciertas zonas PvP para que la gente que le guste el PvP pueda también pertenecer a este servidor, así que lo que vamos a hacer es mantener ciertas zonas del mapa como son las bases militares de Tisi, Erfil, Zelenogorsk, Kamensk y Pavlovo como zonas PvP. El PvP solamente se mantendrá dentro de estas zonas, una vez que el muro se ha traspasado por uno de los integrantes del PvP, el PvP queda totalmente cancelado, por lo que no se podrá disparar ni desde dentro de la base hacia afuera, imaginaros que por ejemplo tenéis un PvP, pero el jugador contrario decide irse, traspasa el muro hacia afuera de la base militar y vosotros os quedáis dentro. Ni el que está dentro puede disparar hacia afuera, ni el que está afuera puede disparar hacia adentro. También queremos eliminar todo el tema de los mods, porque realmente es muy cansino tener que resetear el servidor a cada 2x3, o bien porque un mod se cae, o bien porque un mod hay que actualizarlo, vamos a meter muy pocos mods, y de hecho quiero deciros cuáles quiero meter, que son el de los Codelogs, el de dormir para que los personajes tengan que descansar y el Build Anywhere, para poder construir en cualquier parte. Ya sabéis que hay ciertos bugs en ciertas casas y nos deja construir muro o puerta o torre o lo que sea, pues con este mod sí que vamos a poder. También queremos que sea un servidor ultra realista, así que vamos a optar a dos cosas. La primera, vamos a eliminar el trader con dinero, ya que estamos en un apocalipsis zombie. Aquí la única manera que hay de tradear es hablar unos con otros, y según la importancia de cada ítem, pues si por ejemplo te cuesta mucho conseguir una bala del 7, pues la cambiamos por 3 balas del 5, por poneros un ejemplo, sí, las balas del 5 son mucho más fáciles de encontrar. Todo va a ir a vuestra conveniencia conforme vosotros estéis jugando y veáis la dificultad para encontrar el spawn de ciertos ítems. Y la otra cosa a la que vamos a optar es a no usar otras aplicaciones de comunicación. Está prohibido TeamSpeak, está prohibido Discord, si queréis hablar será dentro del juego in-game. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendréis que usar el chat de voz del juego, tendréis que usar los walkie-talkies, tendréis que usar las radios de campo, y está prohibido usar Discord para comunicaros con vuestros amigos. También queremos que no se caiga en el tópico de servidor de militares contra bandidos, así que los roles que vayáis a coger tienen que ser roles muy bien pensados, roles con iniciativa propia, roles nuevos y roles que den mucho juego a vuestros personajes. Que por cierto, cada giro de guión de vuestro personaje estará en vuestra mano. Nosotros, desde la administración, no queremos entrar en el guión de vuestro personaje. Cada uno llevará a su personaje como más le guste, sabiendo siempre que tiene que cumplir todas las reglas. Que no son muchas, son muy pocas. Como reglas principales para el rol, pues lógicamente está prohibido el metagaming. O sea, usar información off-roll. Ya sea, si alguien escribe en el Discord principal su base, la ubicación de su base, nadie podrá ir allí porque supuestamente vuestro personaje no lo sabe. Está totalmente prohibido, como he dicho ya, matar o robar a otros personajes. Tampoco se puede raidear bases, por lo cual vuestra base sí que se puede dejar la puerta sin ningún tipo de codelog o de contraseña de ningún tipo. Solamente con cerrar la puerta sí que vale. Pero ojo, porque si dejáis vuestra base abierta, si vuestra puerta se queda abierta, tenga o no tenga codelog, la gente sí podrá entrar a robar. Porque eso ya es un fallo vuestro. En el tema de los vehículos, ya que es un poco más complicado porque no habrán llaves, vamos a considerar que todo vehículo que esté totalmente montado, aunque no tenga nada en el inventario, pero si tiene bujía, radiador lleno de agua, batería y sus cuatro ruedas, da igual si tiene o no tiene gasolina, da igual si tiene o no tiene las cuatro puertas, pero si tiene el resto de piezas, aunque no tenga nada en su inventario, el coche pertenece a alguien. Por lo cual el coche se queda donde lo veáis. Daros cuenta que el coche puede pertenecer a un jugador pues que se ha tenido que ir rápido de la partida o ha tenido un fallo de conexión a internet y lógicamente hay que respetarlo. Supongamos que todos los coches tienen su llave, aunque realmente no la tengan, pero vamos a suponer que sí para que sea realista. También creo que es muy básico de cada servidor el no aprovecharse de bugs o glitch que tenga el juego. Cada error del que os aprovechéis en administración vamos a ser informados, así que lógicamente el que se aproveche y no avise de ese bug o ese glitch será automáticamente expulsado del servidor. Para hacer cualquier tipo de reporte, si por ejemplo os matan o os roban o cualquier otro problema que tengáis en el servidor, tenéis que hacer un reporte en el canal reportes. Ahí llamáis al administrador, que no soy yo, porque yo soy el dueño del servidor junto con West, pero no vamos a ser administradores, no vamos a tener herramientas de admin. Así que tanto West como yo somos dueños, pero no administradores del servidor. El administrador del servidor será YAYI y es él al que os tenéis que referir para cualquier tipo de reportes. Que cabe destacar que no se le puede molestar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenéis un canal de reportes. No le habléis por privado porque no os va a contestar. Para todo tipo de reportes igualmente tenéis que presentar pruebas. Pruebas físicas, ya sea un vídeo o una foto. Sin esas pruebas no serán atendidas ningún tipo de reportes. Ahora bien, dentro de la base, ¿qué es lo que podemos tener y qué es lo que no podemos tener? Daros cuenta que es mi primer servidor. No sé cómo funciona mucho esto. YAYI es la primera vez que va a administrar un servidor, así que os digo que vamos a tener cuidado con el tema de lagazos y demás. Para ello vamos a poner ciertos límites en las bases, que son límites muy pequeños. Solamente vamos a optar a un vehículo por persona. No habrá límites a la hora de poner tiendas de campaña, barriles... Si alguien quiere tener 200 barriles en su base, que los tenga. Pero también pensad que eso provoca lag. Y nosotros no tenemos manera de sofocar ese lag. Así que el lag irá acompañado de vuestra mano. Cuantas más cosas guardéis, más lag habrá. Así que pensad que es una tontería tener, por ejemplo, cuatro M4 cuando no vais a morir realmente. ¿Qué está considerado como base y qué es lo que no está considerado como base? Cualquier método que sirva para guardar otros ítems. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy mínimo. Un barril. Si yo cojo un barril, lo muevo en una casa y le meto un papel dentro, ese barril ya es de alguien. Forma parte de la base de alguien. Porque quizás en ese momento no puede mover el barril y necesita un vehículo para ello. Así que ese barril es de alguien. No vale que tú dejes un barril con un papel en un sitio, después venga otra persona y se lo lleve. Eso sería considerado un raideo. Por eso os digo, también como en el tema de los coches, que si veis que algo ha sido afectado por otro jugador, eso forma parte ya de ese jugador. Por ejemplo, en ese caso del barril o de un vehículo. Para terminar, os voy a leer más o menos la política que tenemos de donaciones. Lógicamente, entrar en este servidor es totalmente gratuito, pero nosotros tenemos un precio a pagar por el adquirir. Y os voy a decir exactamente cuál es. Nosotros pagamos 13 con algo. Creo que eran 13,50 euros. Lo pagamos a medias. Entonces es muy sencillo porque son 6 euros y pico entre cada uno. Nosotros podemos mantener el servidor un par de meses, 3 si vemos que va bien, pero lógicamente el servidor son para 20 personas. Una vez que el servidor despegue y vaya bien, si queremos aumentar los slots del servidor, vamos a necesitar pagar un mayor porcentaje para ese alquiler. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ustedes, por ejemplo, estáis a gustos en el servidor, no os estoy pidiendo directamente que me donéis a mí, sino al servidor, que tampoco estoy pidiendo una donación obligatoria, pero quiero que sepáis que esto conlleva a un gasto. Entonces, si queréis que el servidor vaya mejor, si veis que con 20 personas no es suficiente y queréis 30 personas, pues con muy poquito que donéis, el servidor se podrá ir aumentando de slots o podrá ir aumentando la capacidad de gigas para que no haya tanto lag o para contratar a otro moderador y que os pueda solucionar más dudas que ya hay porque es solamente él y solamente una persona y que encima no es de España, sino de México, vamos a tener los horarios diferentes. Entonces, si tenéis un problema en España por la mañana, ya no os lo podrá solucionar hasta ese mismo día por la tarde o noche. Y es por esto, por lo que os digo que este servidor no solamente es mío o de West, sino que es de todos. Cada uno, si quiere aportar, puede aportar libremente. Si no quiere aportar, que no aporte porque es libre y no por ello va a dejar de pertenecer al servidor. Pero si os sentís a gusto y queréis mejorar el servidor, tanto de capacidad de personas como de capacidad de gigas o como la capacidad de tener un moderador que nos apoye y que meta mods y tal, pues lógicamente se necesita una capacidad monetaria que West y yo no podemos afrontar más adelante. Recordad también que estamos en un servidor para disfrutar. Estamos en un servidor de supervivencia. Es hardcore y es de rol. Aquí el que mate o el que robe a otro superviviente que sepa que estará automáticamente fuera del servidor. Y no es una sanción de cinco días, sino que es que está bañado para siempre. Porque ya sabéis, los que venís de mi canal, ya sabéis que yo soy una persona que no le gusta la toxicidad en absoluto. Así que yo en cuanto vea a una persona que se salta las reglas, que repito, son muy pocas reglas, si se las salta es porque no las ha leído y si no se las ha leído no le interesará entrar en el servidor. Así que esa persona no tendrá una segunda oportunidad para entrar en el server. Esto quiero que quede bien claro porque quien avisa no es traidor. Abajo en la descripción dejaré también el link al Discord, que es mi Discord oficial, que ahí es donde tendremos también el apartado de DAIZ y tendremos también el apartado de soporte. El apartado de normas, donde estarán todas estas normas escritas, aunque yo ya las haya dicho por aquí ahora. Y es donde pediré cierta información para tener controlados a los usuarios que entran al servidor de DAIZ. Así que sin más, os espero en el Discord. En estos días estará preparado el servidor de DAIZ. Así que si os ha gustado dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Adiós.